bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto número 8 pero antes de continuar te invito a que opines sobre mis vídeos suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales son 35 vídeos que describen los diferentes elementos que conforman este proyecto espero te animes a realizarlo para el bordado de los monos tipo mono araña utilizando una hebra y la puntada corta con tres tonos diferentes de grises fui elaborando su pelaje observa lo realizado y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los monos de la derecha utilicé mezcla de grises con tonalidades amarillas, otras opciones de color para esta especie de monos. Repliqué lo realizado con anterioridad cambiando los colores. Observa lo realizado. Gracias por ver el video. 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 Si te gusta. Si te gustan mis videos y te resultan de utilidad, suscríbete a mi canal, apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales. Les espero en el video.